Música Mi nombre es Ana Díaz, yo soy referente para Artigas de la estrategia Centro Promotores de Derechos. Es una estrategia que se impulsaba desde Mides en acuerdo con ANEP y que busca contribuir a la inclusión educativa a través de la promoción de más y nuevas prácticas en promoción de derechos humanos. Nosotros hemos recibido la invitación de integrar el proyecto de Centros Promotores de Derecho y lo abrazamos con gran convicción y compromiso, realizar un trabajo compartido por primera vez entre el CES y el Mides, desde la dimensión pedagógica en este caso. De la manera que trabajamos fue una manera muy divertida y también muy profunda. Nos pusimos en el lugar de las personas que están pasando por esas situaciones y lo valoro de manera muy bien porque es algo que no todas las personas tienen la oportunidad de saber y como nosotros aprendemos estas cosas, también es importante que nosotros las llevemos a esas personas que no las saben. La discapacidad surge como un concepto dinámico que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con limitaciones y las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden que esas personas puedan descansar sus derechos plena y efectivamente a nivel de la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Los talleres que hicimos sirven para tener empatía hacia la otra persona y para ponerse en el lugar del otro, para saber lo difícil que puede ser encontrarse con barreras en el mundo, porque la discapacidad se produce cuando las personas se encuentran con barreras. La idea un poquito de trabajar en la temática de discapacidad en ambos centros educativos surgió a partir de una auto-evaluación que se realizó para recoger las voces de los diferentes colectivos dentro del ámbito educativo. Una vez que finalizó ese proceso, el equipo impulsor de cada centro educativo elabora un plan de acción con un enfoque de derechos humanos. Mucha gente no tiene idea lo que es una persona discapacitada y una discapacidad. Nosotros estudiamos el tema, lo reconocemos, lo recreamos para que la persona pueda entender y después hablamos un poco sobre el tema, cosa que la persona entiende y sepa cómo apoyarla en un caso determinado. Para ponernos en el lugar del otro hicimos varias actividades, por ejemplo, usar vendas y utilizar como personas con discapacidad visual. También nos pusimos en silla de ruedas con discapacidad motriz. Hicimos varias actividades, por ejemplo, dibujar con una sola mano, con la boca o incluso también subir las escaleras con un pie y acompañado del otro también. También aprendimos a ser compañeros, creamos nuevas amistades y entendimos cómo ayudar a las personas con esos problemas. Para en un caso determinado podamos prestarles nuestra ayuda sin que ellos se sientan ofendidos o atacados de alguna forma. Antes yo no le hacía caso a esas cosas, no me interesaban mucho. Ahora veo que tenemos que ayudar a la persona, si podemos, tenemos que intentar ayudarlo. O sea, tenemos que adaptar el mundo a las personas porque todos somos diferentes y tenemos los mismos derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!